Música Todo sucedió cuando puse una televisión y vi que había acabado, no había quedado con niños ilusionados, no menuda decepción, ven, que ya nos va Música No sé cuando me acuerdo de ti, todo lo que me enseñaste, todo lo que yo sentí Tú, de mucha gente, así lo podrás seguir con tu filosofía y tu vacilona Música 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 El fin es el fin es el fin es el marical, el maravillado Ahora mismo sobrevive por las calles de Madrid Debo a tu capoteo, salga pa' sobrevivir Los gritos de Dios, no se puede localizar Me siento de molina, hablando con el mismo Afición y ley, atraso, burro de canto Vive ahora en nada bien, en una triste pensión El último, no se nos vayan, me siento mucho Y ahora en su eje, que es el último casucio El fin es el fin es el fin es el marical, el maravillado El fin es el fin es el marical, el maravillado El fin es el fin es el marical, el maravillado El fin es el marical, el maravillado